¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adrián Barbosa, bienvenidos a la segunda parte del video del Top 10 del 2020. En este video vamos a ver los primeros 5 lugares, así que va a estar emocionante. ¡Comencemos! Posición número 5, Jeep Rúbico. Este Jeep también lo trajimos de la ciudad de Querétaro a la Estefanía, una influencer por ahí en el mundo del fitness, es por ahí conocida de nosotros. Este, nos lo trajo el nuevecito recién salido de la agencia, así a lo largo de días antes estuvimos comprando accesorios, suspensiones, defensas, estribos, no hombre, un chorro de cosas que se hicieron en ese carro, se forró, ¿cómo viste el resultado? Pues bien, el diseño de la parrilla se lo hicimos con pintura porque no se lo podíamos hacer, entonces también por ahí instalamos llantas 77, rindas, no, es todo padrísimo, me encantó. El resultado, vamos a ver qué tal quedó este Jeep. De Master Prestige, les dejo el antes de este Jeep, Rubicon, dos puertas, nuevecito, que va llegando de la ciudad de Querétaro y viene a personalización. Le vamos a hacer bastantes cosas, así que estén al pendientes de este video para ver los resultados finales. Rubicon, dos puertas, nuevecito para la ciudad de Querétaro, les voy a explicar toda esta modificación que le hicimos a compañeros. Pues antes que nada, déjenme comentarles que nos costó muchísimo trabajo este proyecto porque en serio que es muy complicado desarmar y armar este vehículo. Son muchísimas partes que también se tuvieron que trabajar para el forrado. Vamos a empezar con lo principal, que se cambió el color por medio de grapping. Posición número 4, Mustang 65 para la ciudad de León, Guanajuato. ¿Cómo viste este carrito? No, pues la verdad muy padre. Es algo que ya teníamos en mente de hacer una cosa muy buena, muy pregona. Y creo que al final de cuentas nos salió bien. Y déjenme decirles que Pablo es el responsable de ese gran trabajo. Y también de este que ya está aquí atrás de nosotros, un 73, que va a ser para el siguiente año, el 2021. Para mí, déjenme decirles que quedó en el número 4. Pero para mí, estos trabajos deberían estar en el primer lugar. Porque en verdad, no saben lo que significa todo este tiempo de trabajo. No es mucho trabajo lo que se hace. Igual siempre tenemos que estar al pie y siempre por delante para siempre mejorar y mejorar. Y vamos a seguir mejorando. Y yo creo que vamos a sacar algo más padre. Correcto. Y bueno, yo siempre le digo personalizaciones, pues muchos las pueden hacer. Pero restauraciones a este nivel, contados. Así que vamos a ver el video. ¡Gracias! 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 Llegamos al top número 3. Los 3 mejores autos del año, según sus votos. ¿Cuál es? Raptor, tipo baja para Guerrero. Raptor, tipo baja para Guerrero. Un trabajo espectacular. Sin duda, llamó mucho la atención por el tipo de gráficos. ¿Qué te tocó hacer a ti en esa camioneta? A esa camioneta yo me tocó trabajar con el caliper, que se encontraron a color rojo. Me tocó armar un poco las cantoneras, lo que es un cantonera, la tapa de atrás, defensas. ¿Te gustó? Trabajar un poco en los vines. ¿Te gustó mucho? ¿Cómo que no? ¿Será tu preferida de todas las Raptors o cuánto? No, la X4. La Raptor sí. La Raptor. La general de top 10, la X4. Pero la Raptor sí fue una chica. Exactamente. En serio, quedó espectacular. Me entusiasmo mucho este proyecto desde que el cliente me dijo, oye, quiero hacer esto, ¿te lo puedes agitar? Claro que sí. Entonces, quedó guau. Fue un rollo para bajarla de la plataforma y otro rollo para volverla a subir. Pero bueno, vamos a ver el video. Adelante, señores, de esta Raptor. Nuevecita que va llegando del estado de Guerrero. Todavía trae todas sus protecciones. No saben cómo me entusiasma. Vean, chequense. Todavía trae todo. Huele a nuevo cañón. No saben cómo me entusiasma este proyecto. Desde que nada, muchísimas gracias al cliente por la gran confianza que depositó en nosotros. Les voy a explicar un poquito lo que le hicimos a esta camioneta. Era nuevecita. Trae, me parece que es 100 kilómetros. Nada más la caminaron de un lugar a otro. Empezamos con el kit de elevación para subirla. 2.5 pulgadas. Esto nos llevó a poder instalar unas llantas 37 por 13.5 en marca Cooper STT. Al mismo tiempo, pasamos su color de ring a negro satinado con esos detalles en rojo Ferrari que los pusimos por toda la camioneta. Así es. Algo de lo principal también, todas las defensas delantera, trasera y sus cantoneras las pasamos al color de la carrocería. Original viene en color gris. Las pasamos al color blanco. Esto hace que se vea más robusta la camioneta. En la parte del frente, hicimos un diseño en la parrilla. Si se fijan, muy detalladito estos filitos al color. Nada más para que le dé el toquecito y distribuya el color al igual que los ganchos. También en la parte delantera, instalamos estos gráficos tipos baja que es una edición que sacó Ford. ¿Por qué? Porque el cliente nos la mostró tal cual en unas fotos y me dijo Adrián, así es como la quiero. Te avientas esa chamba. Y le dijimos, claro que sí, por supuesto. Vamos a darle. Les voy a seguir explicando. Instalamos en la parte trasera un rack para dos llantas de refacción con sus straps. Esto hace que se vea padrísimo. Y dos bidones de gasolina. Ahí todavía nos falta ponerle otro logotipo y a completar bien el performance. Pues así como llegó. Así se va a ir. Ya se va directito hasta Guerrero. O a ver a dónde se la llevan. Señor. Ay, dolor. No saben cómo estoy sudando. No sé nada más. Amigos, pues llegamos a la posición número dos. ¿Cuál creen que se la llevó? Estuvo un poquito relleno entre el número 3 y el número 2 Pero se la llevó la de Fender Que nos trajeron también de Aguascalientes Esta camioneta era negro mate Ya la habían repintado alguna vez Trae 15 mil kilómetros, está como nueva Pero la verdad la pintaron muy mal Ya estaba cayendo el color Se veía muy opaca de algunas partes Estaba muy mal hecho el trabajo Nada más como que lo hicieron por encima Entonces nos la trajeron El cliente todavía no sabía de qué color le iba a querer Si un gris o igual negro mate Y de repente me dijo Si le metemos un naranja le gustaría súper bien Le dije pero hay que meterle otros tonos Otros contrastes a color negro Para que nos haga buena combinación Y el naranja no sea tan saltón Entonces me dijo Órale vamos a darle Entonces la alzamos también dos pulgadas Le pintamos sus rines, sus scalpers Cintura de naranja con combinación negro Le cambiamos sus interiores de una vez También su forrado de su volante Cinturones a color naranja Cinturones en piel con diseño muy padre Y bueno me encantó el resultado Ahorita no les voy a poner una foto delante Y después porque al final del video Les voy a presentar el trabajo número uno Y el trabajo número dos E englobados en un solo video que quedó padrísimo Así que vamos a ver la posición número dos Llegamos a la parte más esperada de todo el video ¿Cuál creen que quedó en la posición número uno? Ustedes votaron y arrasó en la votación Yo creo que por más del triple con el segundo lugar Sí señor La X4M Competition Nuevecita Que nos trajeron también de Aguascalientes Para cambiarle su color por completo Era un color blanco el que traía originalmente Y el dueño también me comentó Y me dice Oye Adrián es que siento que esta camioneta es muy deportiva Y en el color blanco no luce tanto Le dije ¿Cómo ves? Me dijo Perdón Si le metíamos un color azul Que vio en unas fotos de un BMW Empecé a investigar Se llama Encian Blue el color Que solo salió en algunas ediciones de M3 y M4 Y dije No manches está padrísimo Le creo que se veía súper bien Le dije Oye Pero no quieres mejor un wrap Le dije El wrap A lo mejor se lo puedes quitar cuando ya no quieras Es una pintura nueva Y me dice No Yo sé que el wrap con el tiempo Se le pueden agregar algunos detalles Y no está exactamente el color que yo quiero Y le dije Bueno pues entonces Te cotizo la pintura Le dije ¿Estás seguro? Créanme que le dije dos veces Si estaba seguro De que la quería pintar Porque a mí no sé Cómo me dolía darle la torre a la pintura original Y me dijo Sí Adrián Vamos a hacer el trabajo Y dije No manches Pues Para no serse las largas Ustedes tal vez no puedan dimensionar El trabajo que cuesta Hacer este tipo de proyectos Porque Tiene mucho riesgo El desarmar una Camioneta nuevecita De ese De ese varo Este representa Mucho riesgo para nosotros Tanto el desarmar Como armar Son muchísimas piezas Hacer un trabajo Que realmente Parezca de fábrica Que se vea original Otro reto también muy difícil Sabíamos que Seguramente al desarmar Iba a pasar algo Y sí Ya cuando estábamos armando Pues no nos funcionaba Un vidrio Unas luces tampoco Entonces fue un rollo El chiste es que encontramos la solución Pero eso ya siempre lo tengo en mente Que puede llegar a pasar Y bueno Este ya también estando con nosotros Este me dijo Oye si también le ponemos Un interior rojo Como ves Entonces le sugerí Una combinación de negra Con rojo Y un estilo ahí padre Con perforaciones Alcántara y así Y me dijo Arale no Pues el interior Terminó de dar El toque perfecto En esta camioneta Quedó súper deportiva Y además El dueño quería que fuera Única En México Y no sé si en el mundo Pero Pero Probablemente sí Así que Vamos a ver Igual una foto Antes y después Para al final Dejarles El video De la Defender Y de la X4 2020 Se acabó Aquí el trabajo Número Uno Y de la X4 It sounds white Boys Y les dejo El típico Antes De esta Defender Que nos la traen De la ciudad Aguascalientes Esta camioneta X4 Competition El típico Él ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!